Shen Li Yegon, este hombre que está en el penal federal del altiplano, hizo llegar una carta a mi compañero Ciro Gómez Leiva en donde dice que su fortuna es legal y que él no llevaba el dinero al banco porque no tenía confianza, por eso tenía más de 200 millones de dólares guardados en la pared. Copelas o cuello. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5.50m, participa en Imagen Televisión.